Cuatro funcionarios del DAEM de Puerto Montt habrían sido detenidos en el marco de una investigación sobre el destino de 2.500 millones de pesos que no han sido justificados, hechos detectados tras una auditoría de la Contraloría General de la República. Consejeros regionales de Los Lagos conocieron los avances del proyecto que pretende implementar teleféricos para conectividad urbana en Puerto Montt. La iniciativa se inspira en aplicaciones exitosas de este modelo de transporte público como el Metro Cable de Medellín, en Colombia. Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de Osorno detuvieron a un hombre que mantenía al interior de un domicilio del sector de Rague Alto un sistema indoor de cultivo de plantas de marihuana. Este jueves, finalmente, se restableció el tránsito de todo tipo de vehículos en el Paso Internacional Cardenal Zamoré, en la provincia de Osorno. Sin embargo, la circulación solo está permitida con el uso obligatorio de cadenas. ¡Gracias!